Público querido, son unos adorados. Gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Los quiero mil. Es más, no los quiero mil, los quiero un millón. Sí, pero un millón de pesos, ¿no? Un millón de dólares. Eso. No, la verdad es que todos me caen muy bien y los admiro mucho porque son un público muy avanzado. ¿Ah, sí? ¿En humor? No, en el tiempo. Ya están disfrazados de Halloween. No, no es cierto, no. No, pero ya en serio, quiero decirles que vengo un poco triste. Música de triste. Quiero decirles que a partir de hoy voy a dejar de tomar. Y fíjense que fui con el doctor y me dijo que el alcohol afecta a la larga. Y la verdad que para mi esposa y para mí es muy importante la larga. Para todos. Bueno, pero lo bueno es que va a ser fácil que deje el alcohol, ¿eh? Porque vivimos en un mundo donde todo es falso. Bueno, te lo juro, ya se puede comprar cervezas con cero grados de alcohol. Sí, o sea, son cervezas falsas. Sí, lo bueno de tomar esa cerveza es que la policía no te para por manejar borracho. Sí, pero lo malo es que por más que tomo esta cerveza, a la vieja de Vigalpando la sigo viendo igual de fea. Oigan, y fíjense que para combatir el problema del alcohol adulterado, fíjense que acaban de sacar un chip. Haz de cuenta, te lo pones en la lengua, ¿no? Entonces, si tomas, por ejemplo, un whisky y está adulterado, se cambia de color. Sí, de verdad. Hombre, yo lo compré y me lo puse, ¿no? Entonces, ahí voy al table, ¿no? Música de table. Ah, mira, si han ido al table. No, no, no. No, 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 ya. No, ya, ya. ¿Han ido o no? Sí. Y la estoy yo así a trabajar. Dice, cálmese, señora. No, bueno, ya, ya. Total, que pedí un whisky ahí en el table y de repente quedó el chip y que se cambia de color. Dije, no, 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 ¿sabes qué? Este whisky está adulterado. A ver, tráigame otro whisky. Me dan otro whisky y que se vuelva a cambiar de color. Y así como 10 y me los empecé a tomar todos, imagínense, adulterados. No, ya cuando estaba bien borracho, que me saco una chava bien sabrosa, ¿no? Entonces, nos empezamos a besar ahí en mi casa, ¿no? Música de beso. Y de repente ya, beso hasta de lengüita, ¿no? Y de repente que se cambia de color el chip, imagínense. No era mujer, era hombre, imagínense. ¿Y la regresaste al table? No, pues la usé, ya estaba pagada, imagínense. En estos tiempos hay que ahorrar, no hay que desperdiciar el dinero. Bueno, hasta la carne de las hamburguesas de comida rápida es falsa, imagínense. Salió un estudio que el 90% está hecho de vegetales. Imagínense, o sea, tú estás pensando que estás comiendo vaca, pero no. En realidad, el único animal eres tú, porque te están haciendo güey. Bueno, y no me lo van a creer, la miel ya es falsa. Sí, la sacan del agave y en algunas ocasiones es agua con azúcar de caña, imagínense. Ahora sí que, ¿qué miel da ese sabor? O sea, ¿qué miel da ese sabor? Y hasta las noticias son falsas. O sea, ahora todo el mundo se queja de las fake news. Bueno, hasta el presidente de México, fíjense, después de que encontraron que había gastado 800 dólares en dos libras de longaniza. Sí, pero tiene razón el presidente, esa noticia es falsa. Sí, porque no compró para él. La longaniza la compró para todos los mexicanos. Ahí está. ¿Ya ves cómo sí es buen presidente? Sí, pues nos está dejando caer la longaniza a todos los mexicanos. Pero fíjense que hay muchas notas e investigaciones falsas que acá a rato salen en el Facebook y en otros lados. Bueno, con decirles que el otro día mi esposa me dijo, mi amor, estuve leyendo unos estudios y ya no quiero que me des de perrito. ¿Y qué le digo? ¿Por qué? Y dice, es que acabo de leer que es malo para la salud comer croquetas de perrito. No, y espérense, en Brasil, la tierra del carnaval. Música de Brasil. Música de Brasil. La, 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 la. Ya, gracias. Sí, así se deberían de saber las de México también. Bueno, total, allá en Brasil la policía llegó a una fábrica de Lamborghinis y Ferrari falsos. O sea, ¿se imaginan coches falsos? Imagínense, llegó la policía para arrestar a un padre y a su hijo Que eran los que tenían la fábrica, ¿no? Cuando la policía llegó, ellos no tuvieron tiempo de armar un escape ¿Ah, para escaparse? No, un escape de Ferrari que estaban armando, güey Pues sí, para escaparse, güey Lo que sí es que dejaron unos derrapones Pero si no se escaparon No, los dejaron en los chones del susto, imagínate Oigan, y tengan mucho cuidado Porque también hay loterías falsas Luego te venden boletos y ni existe la lotería Oye, por cierto, Villalpando Acabo de comprar un boleto de la lotería, güey ¿Ah, sí? Sí, pero este sí es real, ¿eh? Qué chido Oye, Villalpando ¿Eh? Si me la saco, te invito a chupar ¡Órale! Sale, mucha suerte Ojalá te la saques Te acabo de alburear Amigos, ya lo saben Si les gustó este video, denle like y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno Y si no, pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey! ¡Gracias!